¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y me encuentro en esta ocasión con mi compañero en la batalla, Caco. ¿Cómo estás Nico? Comunidad querida, un placer, como siempre. Y Caco, nos encontramos nuevamente en un viajecito acá en la máquina del tiempo de Adersid. Este concepto en el cual, mediante las revistas que se publicaban en los 90, en aquellos maravillosos, inolvidables años 90, podamos ver qué estaba ocurriendo. En esta ocasión nos vamos a remontar a noviembre de 1992 con el número 6 de la Action Games. Qué bueno, como dice en la parte superior, se viene con todo, man. Se viene con todo siempre. Nos salteamos dos números que no los hemos conseguido, así que si algún arma caritativa quiere donarlos, nosotros estamos dispuestos a recibirlos y a hacerles un videito. Vamos, no, me estoy apurando. Acá en la tapa tenemos un montón de cositas para enseñar, no, no, Caco. Sí, sí, la tapa es una sobrecarga de información, pero... Bueno, vamos por lo pronto que los márgenes a los lados que antes rebosaban de información, ahora la sintetizan. Super Nintendo, Nintendo Master System y 40 juegos. Eso vamos a terminar. Igual un número contundente. Sí, 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 no me quejo. Y es más, cuando el margen inferior participa y gana todos los meses en los super concursos de Action Games. Siguen tirando premios. Siguen reganando cosas. Y es el número 6. O sea... Sí, 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 está muy bien. Caco, yo... Hemos visto que la portada está intervenida. Intervenida, bueno, claramente por... Rastros de actividad humana, notamos acá. En esta ocasión sí, este número forma parte de... Del queridísimo, que lo vemos acá, con esta letrita tan inquietante, Leandro. Lean querido, muchas gracias nuevamente por la donación. Lean nos ha donado un lote gigante de revistas, que es la única razón por la que este segmento es posible. De acá, Pato. Vemos una batalla de firmas entre hermanos. Sí, sí. En los cuales... De niños, porque esa letrita es re de niños. Sí, sí, y si se adjudicaban ser Colitas y Sonic, mutuamente andás a ver si como bardo o como elogio. Ah, claro, señora... Sí, fíjate que hay uno que... Claro, tiene los nombres y flechitas que apuntan a Colitas y Sonic que... Claro, pero otro en su... Claro, fueron tachadas tantas veces que se transformó en una mancha negra. Muy lindo, muy lindo. Y si no, bueno, lean correginos. Pero muy lindo lo que se ve acá. Yo creo que estas son cosas que son importantes para este tipo, con los jueguitos y todas estas pequeñas marcas son lo que creo que a nosotros, a mí, por lo pronto, ¿no? No voy a poner palabras en tu boca. Pero lo que a mí me gusta es mucho eso, ¿viste? Los rastros de actividad humana. Sí, termina siendo el distintivo entre otras cosas. Arrancamos, Caco, con la misma propaganda de Sonic que ya habíamos visto, con este texto. Que si quieren verla en detenimiento, vayan a los videos anteriores. Bien. Y empezamos con la siempre querida editorial, que siempre tiene alguna frase chistosa acá, con la que se presenta. En esta ocasión dice... Action Games se viene con todo. No es una frase. Es nuestro estilo. Todo lo demostrado hasta el momento es solo una parte. Esto recién empieza. Vas a tener más. Vas a tener... Action Games. Sí. Quiero tener más Action Games, definitivamente. Y además... Hay Action Games para el rato. Claro, ¿qué es tener más Action Games? Doy vuelta a la página y tenemos un montón de gente que recibió cosas gratis, boludo. Y mirá que este es lo divertido que te venía diciendo en los videos anteriores. Primera competencia. Videogamers para el hogar de Family Game. 12 y 13 de septiembre en Expo Game 92. Predio rural de Palermo, pabellón Alemania. Y mirá lo que dice acá. Para las consolas. Beat Game. Video Razer. Super Beat Game. Y acá vuelven las originales. Pero estas tres consolas... ¿Por qué nos causa tanta gracia, esta estupidez? Porque las tres consolas en realidad son la misma. Son el Family. Son la Famicom. La NES, si se quiere. Pero acá como que son las versiones truchas. Las tantas variedades piratas. Muy organizado por... Por casas de... ¿Cómo se dice? Tipo a la Yan. Y esos lugares. Casas de cosas para el hogar. Esto. O de jugueterías. Sí, sí. Y bueno, vemos a un montón de gente que ganó. Afortunados. Mirá que se ganaron. Un Mega Drive. Primer premio. Segundo premio. Un PC Engine. Un PC Engine. Era mejor que el primer premio. Y aquí empieza la falopa. La hermosa falopa. Tercer premio. Un Super Beat Game. Qué bien. Cuarto premio. Un Video Razer. Que... Oh casualidad. Mirá lo que tenemos acá. Tenemos un Video Razer listo para ser restaurado. Si quieren ver como son las entrañas de esta consolita. Dejen en la caja de comentarios. Que voy a hacer un video restaurándola. A ver si le puedo arreglar la falla. Pero necesito que dejen mínimo... ¿Cuánto? Tres comentarios. Y sí, sí. Si nuestra comunidad se va a hacer cinco miembros. Tres tienen que... Claro. Tres firmas necesitamos que digan. Quiero ver el Video Razer. Quiero ver el Video Razer al desnudo. Quiero ver el Video Razer al desnudo. Es lo que tienen que dejarnos. Por favor. Un poco de aguante nada más les pido. Pero bueno, buenísimo. Un Video Razer al cuarto premio. Y para los semifinalistas, un beat game. Todo... Es buenísimo que el tercer, cuarto y los demás ganan todos lo mismo. Un family. Sí, sí, sí. Y es un muy buen premio. Esto es lo que pone... Excelente para la época también. Claro. Esto es lo que te intentaban imponer. Que era como el family difícil. ¿Viste? Como... Fá, el tuyo es un poco más... Se basa solamente en lo exótico de la consola. Sí. En eso se basa el placer del family. No de la Famicom ni de la Nintendo. Del family. Del family game. Sí, 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 sí. Era como comprar relojes de pulsera. Sí. Al fin y al cabo siempre terminamos viendo la hora, pero... Algunos eran fluorescentes. Claro. Otros redondos. Otros gigantes. Tal cual. Otros tenían para escribir un texto. Algunos luz. Pero bueno, las noticias desde Japón. Que impusieron desde el primer número. Todavía en el sexto número siguen. Y mirá cómo empieza. Hay que tener mucha guita. Para comprar todo lo que sale en Japón. Ahora la novedad por aquí es el lanzamiento del Wonder Mega. Me gusta esto. Escuchá. Unión de Mega Drive con CD-ROM en un único aparato. Espectacular. Yo ni sabía que existía eso. Y me considero bastante enerde. No, yo me enteré hace poco, pero sí. Fabricado por Sega y Víctor. Dicen que hay dos versiones. Una hecha por Sega y otra por Víctor. Dos versiones de la misma consola. Muy lindo todo lo que dicen. Dice que las funciones son el karaoke. Que con recursos fantásticos como eliminar la voz. Capaz de suprimir la voz del cantante original. Sin alterar el acompañamiento musical. Mentira. No te creas, eh. Eico electrónico que ponés la voz del usuario. La maravilla cuesta en Japón 600 dólares. Uf. Y después no decía muchas cosas más. Ahora acá dice algo interesante. Mirá lo que está ocurriendo acá. Otra noticia candente. Es el ingreso de Matsushita. Conocida como National Panasonic. En el rubro del CD-ROM. La empresa se está asociando a Electronic Arts. Para la producción de una máquina. Tanto para juegos como para fines educativos. ¿Cuál fue la consola que hizo Panasonic? La consola que hizo Panasonic es la... ¿La 3DO? No, la CDI me parece que es. Me parece que Panasonic hizo la 3DO. Bueno, nos enteraremos en los siguientes números. Bueno. Sí, sí, sí. Hasta ahora es un rumor. Y algo de la máquina del tiempo. Es que no sabemos qué va a pasar. Está bueno. Así que esto hay que seguir. Hay que seguir prestando atención a esto. Y hablan de la posible unión. Entre las dos empresas. Claro, como que se empezaron a perseguir Nintendo. Sega y NEC al parecer. Y empezaron a también querer meterse en el CD-ROM. Para no quedarse atrás. Que ya sabemos en qué es un poco eso. Otra propaganda. En la que también te prometen premios. Cosas gratis. Segunda competencia de videojuegos para el hogar de Beat Argentina. Concurso de plástica. Mirá qué lindo, boludo. ¿Cómo esas cosas no llegaban a la ciudad? Campeonato abierto de Papi Fútbol. Ese es el que Tangalanga le hace una joda. Papi Fútbol, boludo. La canchita. Mirá. Qué gracioso esto. Y todas las estrellas del fútbol nacional. ¿Qué? Museo Participativo de Ciencias. Encentar. Certamen Metropolitano de Espectáculo para Niños. No entiendo nada de lo que dice acá. Aparecían accesorios para la Sega. Caco, mirá. Espectacular eso. Mirá, ni sabía que era para el Sega. Pensé que era para la Super Nintendo. Hablan de una pistola. Una bazooka. Que mirá lo que dice acá. Su lanzamiento es en octubre. Acompañado por seis juegos. Y escuché el primero. Rockman's Zone. ¿Qué? ¿Existe? ¿Es un Mega Man? No tengo la menor idea. Y dicen que van a sacar uno de Terminator 2. Estaría buenísimo. Pero me parece que no. Esto es una... Mamarracho. Pero sí. Ya creo que sé cuál es el Disney de Terminator 2. Porque lo tuve. Y mirá. Hay un joystick oficial de Sega. Que tiene turbo. De tres botoneses. Sí, hay un par de modelos con turbo. Hablaban de la Sega CD. Ya. Mirá. Sonic parlante. Como que decían que iban a estar... Que estaban haciendo un juego de Sonic. Que hablaba. Creo que ese juego nunca salió al mercado. La queridísima propaganda de Family Game NTD. Que es como la marca NTDec. Pero le borraron un pedacito. Se viene algo muy bueno también en próximos números. Con respecto a esos logos. A esos logos raros de la propaganda. Bueno, acá tenemos noticias de juegos que estaban por salir. Street Fighter 2. Super Mario Paint. Y el Super Mario Kart. El Art Alive. No, claro. Super Mario Paint que es un competidor de Art Alive de Sega. Al parecer Sega tenía su propio... No sabía que Sega tenía un programa para dibujar. Sí, es muy parecido al Vidomation. Es malo. No sé si no es el Vidomation en Sega. Salió el Tortugas Ninja. Cuatro tortugas en el tiempo. Juegazo. Y ese de los Simpsons también quedó bastante... El Bart Neimer. Sí, sí. Y el Crucifun House. Mirá. Me gusta el Crucifun House. El Bart Neimer está buenísimo. Sí. Es re difícil. Otra propaganda hermosa. Si quieren... Estas propagandas las hemos visto en detenimiento en números anteriores. Por eso no nos detenemos a analizarlas. Porque ya son cosas que vimos. Pero siempre... Estas son las que se van a volver postales recurrentes en la maquinita del tiempo. Absolutamente. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia. Y creo que lo que más nos va a quedar en nuestros corazones es esto. Este también es muy lindo. Pero este... Este es hermoso. Game Mania. Ninguno con su color original. La línea de joystick profesional es más sorprendente. Los accesorios más originales para cada una de las líneas. A veces son más originales. No es que son más... No es que son más... Más postas. Son más originales en cuanto a originalidad de diseño. Con más de 500 títulos disponibles en stock para que todos puedan encontrar en su visita el rubro que más les atraiga. Me compraron por completo. Estrategias para el Street Fighter 2. Mirá. Tantes. Muchos trucos. Te dicen cómo manejar a cada personaje. Yo creo que usando estas estrategias vamos a poder ganar algunos juegos en el futuro. ¿No, Caco? Es una de mis metas. Era una de mis metas cuando tuve este lote en mi poder y no tuve el tiempo para hacerlo. Porque creo que tiene... Como decirte, no sé. Gozangol en alguna. Tiene... Tiene unos juegos que tengo. Que podría llevar a la práctica de esto. Es muy popado. Mirá, un cupón sí para un concurso. Un cupón impoluto. Me gustan los colores estos. Y el recurso de una tipografía diferente para cada listra tan de una época. Space Station. Mirá, esto es una... Claro. Este es el lugar este haciendo propaganda de su lugar. Porque dice... Se realizará el 12 de diciembre del 92. 12 de diciembre del 92. Es que buen momento para ganarte una Super Nintendo. A las 18 horas en Space Station. Viste, vos tenés que ir ahí. El resultado del concurso será publicado en la edición de Action Games correspondiente a enero del 93. Ah, fue un montón tardaba en dártela. Los premios tendrán que ser retirados en Space Station. Sí, es que cuando ganás un concurso de consolas... Al menos yo que entré en esa terna, también así, no te lo dan al instante. ¿Querés ver una propaganda hermosa? Llegó para Arrasar. El juego más premiado de los últimos años en Europa, Japón y Estados Unidos. Ahora en Argentina. Así es. Probá tu habilidad. Probá tu destreza con Street Fighter 2 en tu Family Game. ¿No hay una versión oficial de Street Fighter 2 para el Family? No. Y después de lo que te dice es servicio técnico. Atención personalizada. Envivos para todo el país. Contra Reembols. En las mejores jugueterías y videoclubes del país. Ahora podés encontrar los últimos lanzamientos de todas las líneas de videogames en LKC. Franquicias. Alquiler, ventas. LKC Argentina. Te vendían un juego tru... Un juego pirata, bro. Usaban un juego pirata como... Pum. Claro. Para su propia franquicia. Que me parece excelente porque es... Los juegos pirata eran eso. Era una promesa. ¿Viste? Ocurrió. Lo que nadie... ¿Viste? Sos el primero en enterarte de que ya salió este juego para Family. Había gato encerrado acá, boludo. Hermoso. Sospechábamos nosotros esas cosas cuando éramos chicos. ¿Viste? Cuando veíamos estas cosas. Che, acá hay algo que no me cierra. ¿Viste? Tundra Spirits. Para Super Nintendo. Por Super Nintendo. Pit Fighter. La tienen con Pit Fighter. ¿No? Como que les gustó este juego. Y lo que pasa es que con los gráficos... ¿Cómo es? Gráficos pre-renderizados, ¿no? Cuando usaba así a actores... Sí. Sí, sí. Con eso... No se le hacía pre-renderizados porque son fotos. No, no. Claro, es otra cosa. Pero sí, se entiende. Sí, es otra cosa. Como en Mortal Kombat. Claro. Como vos sabés, la energía de imagen que en Mortal Kombat... Pitágono bueno, pero... Era una garcha. Mirá. Rocketier para Super Nintendo. ¿Sabés cuál es este juego? ¿Lo viste alguna vez? Sí. Es una poronga, ¿viste? Cuando empezás. Y son re... Son re contra honestos, boludo. El juego comienza con la competencia de aviones. Monótono. Mirá, trucos. Bueno, vas a un de Super NES también. Sí, trucos de Super Nintendo. Tenemos para un montón de juegos. Super Smash TV. Show on Mac. Radio 3. Y Super Mario World. Esta propaganda creo que es la primera vez que la vemos. Mirá qué linda propaganda, boludo. Mirá. Me quedé el otro día mirando mucho las consolas que están... A ver, ¿qué es lo que dice acá? Hay tres consolas que están arriba iluminadas. Y después, claro, hay otras que están enterradas. Y yo pensaba que estas... Algunas se prendía fuego. Yo pensaba que ellas también eran basura. Porque a fin de cuentas están tiradas al lado de estas, ¿viste? Pero no, claro. Es como que estas están... Por encima. Por encima de estas. Sí. Y me puse a buscar los modelos cuáles son. Bueno, este es un clásico Family Game. Este creo que también. Y si no es ese grisecito. Tiene pinta de ser negra igual. Acá es gris esto. Tiene acá abajo. La plaqueta. O sea, son families modelos que reconozco. Este es hermoso. Este. ¿Cuál es este modelo, boludo? No lo conozco. No lo vi nunca. Tengo la menor idea. Vi uno parecido en otras propagandas que creo que en este número van a ver. Pero no es ese, boludo. Y bueno. El Ending Man. Que lo tengo acá. También lo tengo con los botones amarillos. Pero prefiero mostrarles otra versión. El Electrolab, por otro lado. Acá también se puede apreciar. Son lindas máquinas. El Electrolab este tiene muy buena calidad. Sí. Eso es lo que no se lo puede negar a los modelos Electrolab. Te gustan o no. Y esto que me parte el alma, boludo. Porque no sé si esto tiene emulación. Y no sé si con estos juegos. Sí, debe tenerla. Necesito jugar al Supervisión de Electrolab. Porque son juegos originales. Sí. No es un Game Boy trucho. No técnicamente, pero bueno. Está muy inspirado. Es como un knock-off. Pero los juegos no son juegos de Game Boy. No, no. Son juegos de cosas de Supervisión. No, pero por ejemplo. Yo al único que jugué en esa consola. Que es el Arkanoid. ¿Jugaste al Supervisión? Sí, jugué al Supervisión. ¿Cómo fue la experiencia? Divina. Divina porque yo era niño. Y fue en un cumpleaños. Fue en un cumpleaños. Encima de la amiga de mi madre. Que había niños que eran amigos míos. Pero bueno. En algún momento fue como que. Por ahí nos aburríamos un poco. Y pera. En un Game Boy. Que estaba supuestamente roto. Y ese Supervisión. ¿Un guachín tenía Supervisión? Sí, sí. ¿Con cuántos juegos? Solo recuerdo a Arkanoid. Con la musiquilla Superchina. No me vendés mucho una consola con un Arkanoid. Le voy a decir. Che, pero ¿y fue loco la sensación de jugarlo? Sí, sobre todo también porque tenía música. El Arkanoid no tenía música. Ah, qué bueno. ¿Y estaba buena la música? Sí, era medio chinesca. ¿Y la calidad de sonido? ¿Más tirando a Game Man Watch? ¿O era? No. No, no. ¿Como el Game Boy? Sí. Qué bien, boludo. Sí, tal vez llegaba al estándar. Bueno, si alguien tiene la. ¿Cómo es que se llama? Si alguien tiene la Supervisión de Electrolab y nos la quiere mostrar, por favor, avísennos. Y manden una foto. Manden fotos, esas cosas, porque queremos ver un videíto. Queremos ver la Supervisión de Electrolab. Bueno, seguimos con cosas nuevas, la famosa presentación del Action Games, donde está el Super Scope 6, otra bazooka más, unos accesorios que me parecen una cagada. Porque no tiene sentido. Las es más difícil, nada más. Es lo mismo. Que es lo mismo que la pistolita, la tecnología. Y bueno, si hubieran lanzado estos juegos como juegos de pistola, ya está. No era necesario hacer esto. Un par de juegos acá que se juegan con esa pistola. Interesante, debe ser, jugarlo. Estaría buenísimo algún día poder probarlo. Echame la atención este de acá abajo, el Smash TV, por este enemigo, más que nada. Si, ¿unco jugaste el Smash TV? Muy poco. Bueno, yo también muy poco, no sabía que tenía este tipo de enemigos. Yo en realidad jugaba otro en una emulación, porque no obviamente no era todo el Super Nintendo, que supuestamente se llama Smash TV, pero no eran esos tipos. Es este, si es este el Smash TV. Bueno, entonces... Los tipitos que se ven de arriba. Por ahí era otro que apareció más atrás, que se llama Super Smash TV, y eran un chaboncito morocho y unos ruidositos que podías intercambiar entre ellos. Era extrañísimo, nunca pude volver a encontrarlo. Bueno, yo el Smash TV sí, lo jugué poco, pero me pone muy incómodo con los personajes, como se mueven. Es una locura. Mira, trucos para el Batman 2, Return of the Joker. Que tenemos que hacer un video pronto, de hecho. De hecho, sí. Ah, códigos de Game & Game. Ay, qué carada. Esto, no. Mira, Skate or Die 2, The Search for Double Trouble. Uf, eso me interesa, porque estoy indagando en eso. ¿Estás jugando en Skate or Die 2 últimamente? Sí. Conectá los dos joysticks a la consola, ya no podés, porque estás en emulador. Mirá, Wacky Races, boludo. Uf, si hemos jugado, o si he jugado a este juego, al menos. Este juego puedo contar así como anécdota. Lo he adquirido con mi primer trabajo oficial, que fue a los 12 años, en el cual era ni más ni menos que dealer de pornografía en mi escuela. Y uno de mis mejores clientes, con el cual todavía tengo contacto, pero no voy a deberar su identidad, porque somos todos caballeros. Me dio, entre tantas cosas, su family con varios juegos, y este era uno de ellos. Le sacaste todos sus juegos al chabón a cambio de revistas porno de 50 centavos. De un peso. Y se las vendía a dos pesos. Cuando no se las cambiaba. Mirá, Caco. No, mirá qué buen informe, por Dios. Qué bien que se veía, eh. Todo, no, ya todo. O sea, desde el color que eligieron hasta para el fondo. Todo. Todo. Este informe es de una belleza. Sí, sí, es hermoso, boludo. Ya es por lo que vale la revista. Que encima ni lo anunciaron en la etapa, como algo así que iba a ser central. Un par de paginitas fueron nada más. Y me parece que lo que pasa es que ya deben haber arrancado... A ver, ¿desde qué nivel están acá? Y bueno. Fase 2, 3. A los que recién llegan al canal, si les interesa este juego, si conocen este juego, le hicimos un video. Claro, hay un video dedicado a este juego. Si lo quieren ver, búsquenlo en el canal. Una linda propaganda de Froggy. Ah, y un juego de Star Wars, ja. Una linda propaganda de Froggy. Que ya la vimos también antes. Con este, el Mario chino. Es linda para póster, te digo, eh. Sí. Recontravirgo el póster, igual. Sigue el informe de Star Wars. Sigue el informe de Star Wars. Y mirá, una... Forma de... De involucrarte, de formar parte del Club Beat Game. Con el hermoso logo de Beat, boludo, que es impresionante. Beat Argentina. Asociate y ganá. Participando gratuitamente de sorteos, competencias, descuentos en la compra de máquinas, accesorios y juegos. Información sobre videojuegos. Dice que solamente tenés que completar los dos cupones. Uno se lo mandás a ellos y otro te lo quedás vos y lo plastificás, que es el carnet. Imagínate poner tu fotito acá. Dios, necesito un carnet. Siendo un pibito, siendo un pibito, boludo. Te sentís re bien teniendo eso. Yo me imagino, tipo, llevándolo a la escuela, viste. Seguimos con lo de Star Wars. Mirá, boludo, alto. Otra que tampoco publicaron. A fondo lo analizaron, boludo. Ah, no, pero este es el de Family, mirá, Nintendo. Este juego lo tengo yo, me parece, ¿no? Si es el único que hay en Family. No, hay dos en Family. Mirá, muy linda propaganda de nuevo. Vamos a ver si el BioRacer se puede restaurar. Ojalá. Tectoy, mirá, acá empiezan a aparecer modelos distintos. Mirá. Este es el que yo creía que era en la propaganda anterior, pero no es. Muy buen nombre tiene. Good Boy, es muy parecido. Es bastante parecido. Mirá, la franja superior de arriba, por ahí te diría, si es o no. Dos botones es el tema. No sé si se llegan a ver los botones. Creo que sí, igual. Sí, sí, hay uno que se llegaba. A ver. Es más grande. No, 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 no. No, y además tiene estas rayitas en los costados. No, sí, sí. Este no las tiene. No es el mismo. No es el mismo. Es parecido al Good Boy. ¿Tienen un Good Boy alguno de ustedes? Dejen en la caja de comentarios, por favor cuéntenos la experiencia del Good Boy, ¿no? Mirá qué bueno es este, el microgenius. Mirá esos auricularcitos, boludo. Me encantan los auriculares que son solamente un infierrito. Sí. Me gustaría mucho más si tuviera un microfonito que saque y tenga la puntita con una esponjita, ¿viste? Todo finito. Sí, pero espectacular ese modelo. Con pistola láser. No está la pistola acá, lamentablemente. Será esta. Adaptador de 60 a 72 pines. O sea, podés jugar NES y Family. Y auriculares. Y los controles se ven muy lindos también. Muy lindo Family, boludo. Espectacular Family, sí, sí. Y el microgenius que lo tengo, creo. Sí. Lo tengo, pero yo lo tenía con otros controles. Capaz entonces es un modelo similar. No, no tengo la microgenius. Tengo otra. La Panavision creo que tengo. Bueno, ya lo veremos si nos la cruzamos. Pero también muy bueno este. Este creo que es muy parecido a los de la Dendy. Y el Family Game ruso. Sí. No sé por qué tengo el recuerdo del bichito de Dendy ahí. Y mirá, el centerfold. Del video Razer. Todo lleno de baba. De decir, necesito que me lo compren. Juegos de Game Boy. Mirá, el queridísimo Hudson Hawk, boludo. Que tenemos que hacer un video porque es un... Tengo que aceptar el reto Hudson Hawk y dominarlo, boludo. Porque me tiene la cabeza muy destruida ese juego. Espía contra espía para Game Boy. Y mirá, un super informe de Kidd Chamilio, boludo. Un juego que está muy bueno. Me retrabé en ese juego. Sí, sí, yo también. Me trabé en un nivel capaz que... Buenísimo. Kidd Chamilio en piloto, Rodrigo. Qué bien. Claro, para los streamings de videojuegos vamos a usar entonces el término piloto. Los pilotos de cada sesión van a ser. Para ver streaming de jueguitos, síganos en el Twitch, que es a Dersid. Ok. Poderes de Kidd acá están todos los... Mirá, acá tenemos todos los poderes que tenés. Pero estas imágenes porque son diferentes a él. ¿Viste qué raro? Sí. Estos creo que son villanos. Tuki, tuki, tuki. Estos son los poderes. Los tres y tuki. Claro, pero supuestamente son todos los poderes estos. Ah, poderes de Kidd, es verdad. Sí. No consiguen la fotito. Otra propaganda que ya vimos, la de Rusty. Sí. Qué bueno que en los números anteriores tenían el logo de Rusty así de grande. Y claro, puede ser que haya aparecido un nuevo modelo, este tal vez. ¿Y este? Sí, sí. Este es el que yo tuve de chico, pero no lo tuve. No, pero esto no es un familiar, es un super Rastro. Ah. Esto es una supernisposta. Y mirá, mirá Kako, acá hay otra consola enigmática. ¿Qué es esto, boludo? Bueno, pero se ve como por la misma línea que... Que supervisa. Y mirá los juegos que le ponen alrededor. Re interesante los dibujitos, boludo. Sí, ya está. Este me hizo querer comprarlo. A mí también, boludo. A mí también. Por eso, esto me puso... Ya ni siquiera sé cuál es el nombre como para buscarlo para emular. Mal. Mirá, el Jetic inalámbrico. Eso sí lo habíamos visto. Sí, sí. Bueno, sigue el informe que he estado. Sí, muy buen informe, muy buen informe. Son 103 fases. ¿Qué? No sabía que era tanto. Sí, yo sabía que eran un montón, pero no sabía que eran tantos. No, boludo. A este juego lo tuve y lo cambié. Ernest Evans. ¿Por qué lo cambiaste? ¿No te gustó? Claro. No supe manejarlo muy bien. Pero parece buenísimo el juego. Mirá lo que son esas imágenes. Sí, no. Es que es muy particular gráficamente. Y jugablemente también. Pero me pasó que no me hallé mucho. Y un chabón me ofreció cambiármelo. Está bien. Por uno cartucho actual. Pero del Super Shinobi 3. ¡Uh! Y es que ese juego yo le disfruto mucho. Claro. Vos lo disfrutás mucho. Pero a mí me re dolió no poder jugar al Ernest Evans. No sabés lo poderoso que es Sonic. Porque Spin se vuelve una piedra. Un resort. Una argolla de otros bichos. ¿Qué decís vos? ¿No? Cuando te dicen eso. No te esperabas esa. Luchá con enemigos de los más extraños. Y viajá por lugares muy locos. Es sensacional. Es como si te estuvieras vendiendo droga el chabón. Sí, 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 sí. No sabés. Pero era merda. Se siente re bien, boludo. Con nuestras ayudas. El juego de Sonic va a hacer lo que vos quieras. Me dicen eso de la nada. Especial Top Secret para Mega Drive. Súper truco. Y claro. Es el truco ese para literalmente hacer lo que te dijeron acá. Sí. El debug mode. Para convertirte en una piedra. El debug mode. Y es básicamente como manipulás todo el entorno del juego. Sí. Está buenísimo. Muy bueno que ya acá te tiraran ese truco. El dibujo falopa de Sonic también está muy bueno. Sí, mal. Todo largo acá. Ah, no, claro. Porque se está convirtiendo. Mirá, ¿ves? Sí, sí, sí. Está buenísimo. Claro, hicieron un dibujo específicamente para ilustrar este truco. Excelente. Qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo. El Krusty Super Funhouse. Un juego que a mí me gusta, debo decir. Es un tipo de juego que me gusta. Creo que... Sí, es un juego... Mirá, a mí también me gusta, pero calate esto. Espero que sea muy específica. Como... Tengo mucho tiempo para sentarme a jugar videojuegos. Es un puzzle difícil, además. Es un puzzle difícil, además. Eso es lo que pasa. Es un puzzle complicado. Y no sé qué jugar porque ya juega mucho a todo. Bueno, me pondría este. ¿Cyborg Hunter? No sé qué es. Ah, Master System. Con razón se ve también. Ah, creo que yo lo jugué. Sí, es flashera. Aquí tenemos juegos europeos. Mirá, Asterix el Galo. Y Mónica en el castillo del dragón Sabes que no conozco a Mónica Pero el estilo de dibujo Me resuena a mi también Se me hace europeo Es muy bueno, muy útil esto El mapa entero Sabes que lindo debe ser agarrar el juego Y jugarlo junto con este mapa En tus piernas Esto me encanta Mirá el Asterix también Cada 10.000 dan una vida más Y mirá muy bueno Algunos pasajes solo funcionan con Asterix Y otros solo con Asterix Completísimo Chase HQ Un juego que me ha gustado mucho para el Family Pero en la Game Gear Mucho tiempo Qué consola enigmática de la Game Gear Siempre pensé que era la Sega Pero chiquita Porque vi un chabón con un Sega chiquito una vez Muy mal me hizo sentir eso Yo también en toda mi infancia creí que la Game Gear era un Sega Portable Pero no, un Sega Portable es un Sega Nomad Sí, bueno Vi un Sega Nomad y Fue raro, boludo Y bueno, el Game Gear tiene juegos que son No es una Master System portátil Es otra consola más Sí Muchas consolas tuvo Sega Bueno, la propaganda también de Detective De coso de Sonic Diciendo lo mismo que la otra Viste Es súper divertido Es súper sonico Acá vemos nuevamente La Action Game La Action Game Sin privarse De poner un par de esvásticas En una página De hecho La mitad de los frames Tienen esvásticas Sí, sí, sí Claro, porque es la última parte Es la última parte Así que está lleno de esvásticas Ah, este informe viene Hace cuántos números viene Y hace varios números viene Debe ser un juego largo Evidentemente Diem Mirá abajo Terminó ahí Buenísimo Buenísimo Algún juego Creo que lo teníamos que hacer Usando las Action Games de guía Sí Teniendo la pilita de revistas Viste ahí Mirá, informes de arcades Boludo Redes pero elija La foto Como red en diagonal Y más de arcades Mirá Terminator 2 ¿Te imaginás qué lindo Estás jugando a los arcades Con un loco al lado Ahí sacando fotos Serias de estas personas Que hacían esto Qué lindo trabajo Estoy Fighter 2 Mirá, te cuentan Además Además eso No es que iban a jugarlo Nada más Iban a ganarlo Porque tienen como Estar imágenes Y estrategias de ese juego De cómo pasarlo O sea, estaban Las mil fichas Mirá Empezamos con cartas Cosa que no ocurrió En los números anteriores O sea, que del número 3 Al 6 En algún momento Dijeron Es el momento Y abrieron Sí El cupo para las cartas Las cartas Bueno, la primera carta Tiene una solución Esa Para eso lo que hacían Era en las cartas Decir Necesito que alguien me ayude Y me vea cómo pasar tal cosa Y acá un guachín Te decía Esta es la respuesta Para el número tal Viste Carlitos Y bueno Crack John Games Te respondía Sabíamos que algún Game Maníaco Tenía la solución Que necesitaba Juan Alberto Gujis ¿Se tendría que ver Con Gujis? El queridísimo Gujis La respuesta Nos hizo esperar Y llegó Esperamos que muchas dudas Que tengan los lectores Sean resueltas De esta forma Muchas gracias Daniel Por ayudar a un Game Maníaco Que hoy Seguramente Es tu amigo Son buenísimas Me dirijo a ustedes Para felicitarlos Por su revista También les voy a hacer sugerencias ¿No podrían al menos Poner algunas páginas O programas de PC? Cuando compré el número 1 Tenía una carilla de publicidad Yo la compré el número 4 Y me encontré Con 14 páginas Y media repletas De publicidad ¿Es tan necesario Poner tanta publicidad? Acá van a ver Unos trucos para PC Te tira Unos truquitos Para varios juegos Y termina diciendo Si algún chico O chico A Quiere intercambiar Juegos o programas Lo puede hacer conmigo También vendo programas Y juegos Bueno me despido Deseándoles mucho éxito Con esta revista Querido Pablo La publicidad es necesaria Para que un medio De comunicación serio Y honesto exista Pero también te aclaramos Que no solamente Hay más páginas de publicidad Sino que la cantidad De páginas de la revista También fue aumentando Si la seguís Desde el número 1 Lo habrás notado Action Games No publica programas De PC Solo publica juegos Muchas gracias Por los trucos Y por escribirnos Después igual creo Que suben cosas de PC Y seguramente Como todo se va a expander Escuchate como empieza Gustavo Pasotti Tengo el agrado De dirigirme a ustedes Para felicitarlos Por la revista Mi material gráfico Es muy bueno Y las estrategias Me copan La verdad Estábamos esperando Una revista de esta calidad Quería hacerles una consulta Tengo una Master System 2 Y mi problema Es conseguir los cartuchos Deciré que mande Información donde conseguirlos Y claro Te equivocaste De consola No la supo ver El chabón No es que por ahí Sus padres Se la comprarán Ya no la vi Cagó fuego ese chabón Y bueno Action Games Tiene un chivo Siguiente carta Ante todo Quiero felicitarlos Por la revista Pero tengo dos críticas Primero La cantidad de páginas Tendría que tener Más hojas O publicarse Quincenalmente Segundo y último La publicidad Es de las imitaciones Escucha esto Las publicidades De las imitaciones Argentinas Del Nintendo Y del Famicom Que la verdad Son cualquier cosa Dice eso el chabón Me encanta el formato Y la redacción Mi hermano Y yo Y me lo que empieza a decir acá Tenemos el Game Gear El Game Boy El Master System El Nintendo El Genesis Y el Super Nintendo Tengo toda la colección De las revistas Nintendo Power Electronic Gaming Monthly Y Video Games And Computer Entertainment Tengo el Street Fighter 2 Para Super NES Y realmente Es lo mejor Que hay disponible Para 16 bits La coloración La animación Y las voces Digitalizadas Son espectaculares Me encantaría Que publiquen la carta También les mando Algunos trucos Bien Al menos dejó trucos Un personaje raro Pero que dejó Información valiosísima Mirate la cantidad De trucos Que dejó el chabón Y Action Games Le responde Te reagradecemos Los trucos Y te felicitamos Por tener todas Esas máquinas Las vimos en las fotos Que mandaste Encima les mandó Fotos el chabón Con la poronga También le pasó Todas las fotos Lechadas Le mandaba Y Degenerado este También te respondimos Tus dos críticas Repito la cantidad De páginas Te decimos Que la fuimos aumentando Y yo decía De eso Con referencia A la publicidad De las imitaciones Argentinas De Nintendo Y Famicom Entre paréntesis Según vos Te decimos Que es un fenómeno Que no solo Sucede en Argentina Por otra parte Esta revista Representa Todo el universo De máquinas Que hay en nuestro mercado Y las consolas A las que vos te referís Son una innegable Realidad del mismo Seguí escribiéndonos Para mandar trucos Y críticas Las dos nos hacen Muy bien Excelente respuesta Las imitaciones Según vos Las hitos Con que si Son re truchas Las consolas Me encanta Me encanta Que hagan eso Y acá el rubro 69 Nuevamente No era 69 El original Pero bueno Dejamos con 69 Dejamos con 69 Dejamos con 69 Porque es más gracioso Si Unos avisos hermosos Se me hace agua la boca Boludo Con instrumentos Al por mayor y menor De consolas Family Game Video System Video System Distribuido de vida argentina Family Game PC Engine Game Gear Un montón de consolas Y acá en Center Games El Top 10 Mirá Con los ganadores También Votando podés ganar Estos juegos Ninja 1 Serían los mismos juegos Predator Lindos cartullos Super Mario 3 Primer puesto Bien Battle Tod El segundo puesto Bien Street Fighter 2 Los pica piedras Bien Están muy bien Los primeros Porque antes Era un mamarracho Te parás el Simpsons En el primer puesto Y el Mario 3 Último Va a ser de cualquiera Tortugas Ninja 3 Star Wars Batman 1 Ninja Gaiden 3 Ahí te das cuenta Que hay más lectores No son más lectores Sino que también Como que O sea Que estamos Botando posta Para que los mejores juegos No Pero también Por ahí Cuando se ve En la revista Era cuando recién Se empezaron A comerciar Los juegos Y todos Por ahí ponían cualquiera Porque tenían dos cartas Nada más Sí O los mismos niños También pensaban Que el juego De los Simpsons Y estar Bueno De los Simpsons Por eso La única carta Que había llegado Entonces era primero Te ibas dando cuenta Que los juegos buenos Eran otros Sí No Sí Claro Tenés razón Iban aprendiendo También Y acá también De Nintendo ¿Por qué? No Porque eso Ah sí El ranking que vos elegiste Family Game Y Nintendo Claro En Family Entran un montón De juegos En Nintendo No Solamente los originales Y por lo general Los Yankees Fila 1 Videoclub Rep Videoclub Porno Un buen modo De entretenerte Me encanta Cuando Escribían cualquiera Toda la línea De accesorios Y títulos De cartridges Para compatibles Muy confuso El concepto Ramos Game Me encanta Ese nombre Por supuesto En Ramos Mejía Toda la línea De consolas Accesorios Y todos los títulos En cartridges Me encanta Me encanta Cuando ya En un par de números Va a dejar de estar Esta palabra Y va a decir Simplemente cartucho Me parece Sí, sí Pero bueno Un léxico Que se estaba creando Todavía Se ven como Es involucrando Cada vez más Y Mirá Dijeron que Ponían cosas de PC Y hay un top 10 De PC Acá ¿Por qué se la agitaban Al chaboncito De esa en la carta? Top 10 de PC ¿Qué decís Que no publicas PC? ¿Viste? Es verdad Que en relación A lo demás Es más poco Llamá y concursá Por un título de elección Los 20 ganadores Podrán elegir Un título Del catálogo De Ena No soft Nuevamente Si quieren ver Esta propaganda En más Detenimiento Videos anteriores Top 10 de Master System Mirá Acá está Pachi de todo Que empieza Mirá Todo lo que pagó Electrolab Family Game El mejor precio del país Sega Master System 3D Te dice Todo lo que tiene Muy bueno El mejor precio del país En 11 Muy bueno Esto y por eso Está tan grande Promoción Con 3 pesos Y la boleta de Pachi Canje tu cartucho Por otro Dentro de los 6 meses Cada cartucho Tiene 6 meses de garantía Y después Pasa algo más Como que Pachi Hay que prestar atención Porque tiene propagandas Muy buenas Y llenas de información Además Porque después Esta promoción Se va como a expandir Va a haber nuevas normas Es muy loco Lo de Pachi Y después pasa Hay un No quiero espolear nada Pero Pachi Va a ofrecer Son muy buenas cosas A lo largo de estas revistas Más de 300 títulos En cartuchos de videojuegos Esta la tenía clara Con el idioma Además Con el lenguaje Cartuchos de videojuegos Es eso Así los diferenciamos Sí Distribuidor Electrolab Family Game Muy lindo La imagen Usando a Mario Le agregaron anteojos A Mario Claro Para que no sea Mario Y el velón es rayado Con amarillo Qué hijos de puta Qué picardía Sega, Dinacom Y Ergevisión Qué lindo nombre Ergevisión Para que no le uses El TV a tu viejo TV color 3 o 14 pulgadas De norma 369 pesos No ¿Qué? 99.999.999 No es inalcanzable Con Action Games Podés lograrlo al puntaje Start Game Mirá esta propaganda Que antigua Boludo Llegó El Joystick Apalanca de alta performance Para su Family Game Y también nuestra línea de Atari Módulo Winner Dos disparadores Standard Dos disparadores Steel 1 Tres disparadores ¿Qué estrebo tiene un Atari? Steel 2 Tres disparadores Con disparo automático Bueno, elegí el logo Y te quedé más cómodo Farrakhan Farrakhan Argentina Por LS Com Me encanta el logo De LS Com Garfios Videojuegos Distribuidor de BTE Electronics Es un jugador Que hasta ahora no ha aparecido Oficialmente en Action Games BTE A menos que se hayan equivocado Que querían poner bit Y creer a cualquiera Family Game Nintendo Action Set NASA Creation Quiero un Creation Si saben cual es el Creation Por favor Compártanlo con nosotros Atari Pistolas ametralladoras Joystick Conversores Blink Accesorios Cartuchos 800 Títulos reales Imposible detallar Muy bueno Enano Soft Como siempre También Club Taku Siempre Siempre ahí Lanzando Su Su carnada Los niños Que fueron acá Nunca volvieron A su casa Nintendista Si querés sentir la emoción De los videojuegos De salón Con la línea Compatible Nintendo Podés llevar a tu casa A Tortugas Ninja Doble Dragon Tetris Batman También Un dedo en el culo Te llevas Si vas a lo de Taku Los niños que fueron A lo de Taku Se convirtieron En un cien pies humano Ahí están Los Nintendistas La obra Mi mayor obra Marconi Hogar Distributor de Sega Y Electrolab Este Mario Si tu equipo no funciona Y la garantía Ya venció TechWay Tiene la solución Y es un Mario Es un Mario Como laburante Family Game Distribuidor de Electrolab El mejor regalo Para los chicos Al mejor precio El lugar se llamaba Family Game Buenísimo Me encanta Me encanta Audio Premiere Oh no sé Se llama Audio Premiere O Family Game Pero bueno Lo que importa es que dijeron Tenemos que poner Family Game Bien grande Más de 500 títulos En cartuchos Todos los accesorios También Game 8 ¿Cuál es el Game 8? El Gamate Y la Supervisión Bolodo Y la Sega 16 Gran variedad de cartuchos Acá es donde tendríamos Que ir a buscar Las cosas de Supervisión Marketplace Juguetería Mickeys Distribuidor Family Game Nintendo Electrolab Creo que Genios Este es uno De mis avisos Favoritos Con esa letrita Ahí En games y cartuchos Tenemos la más amplia Variidad Y el mejor precio Autosevicio Los juguetes Los primos Xeros Power Game System Club de video La casita Mirá que lindo Este Este no había aparecido Ya Son Son Game Estos son chinos De verdad Los que atendían acá Claramente Todos los accesorios Garantía y servicio Especializado Variedad y novedad En títulos de cartuchos Originario de Taiwan Venta mayorista Distribuida del interior Apolo Game Con Mario acá Nintendo System El videojuego más avanzado Del mundo No acepto imitaciones Mentira No era el más avanzado No acepto imitaciones Prácticamente todas Lo eran Claro Pero acá el chabón Apelaba a venderte El Nintendo original Pero acá dice Apolo Family Atari Ah no Apolo Game Nintendo System Este es el video El de Apolo Claro es el más avanzado Dice Apolo Jamás escuché La de Apolo ¿Alguien tiene un Apolo? Dejen en la caja De comentarios Family Atari Edu2600 Dinacom Joystick para Apolo Y dale con el Apolo Atari Comodo Y Family Bueno necesitamos Que nos muestren un Apolo Videoclub Expo Video Lanús Hay que verlo Todo PC Space Station Y acá los mismos De la otra vez Los Garkas Los que hacían Sorteos Super Nintendo Sí El aviso para Chetos Igual que en USA Y se terminó la revista Caco En un mar de propagandas Al parecer Algunos lectores Tenían razón Sí boludo Pero bueno Como la dejaron Para el final Para que los padres Es como los clasificados Lo que pasa también Viste Es que No sé Tanto ahora Como en ese entonces Yo Yo la pasaba bien Con las publicidades Caco Pero vamos a otra cosa Vos pensá en esto Caco Esto es el 92 No teníamos familia todavía El 92 no voy a hablar Y ya estaban ocurriendo Todas estas cosas Totalmente Yo estoy flayándola Con esto Pero bueno Se terminó este número Caco Vamos a tener Que encontrarnos En la próxima ocasión Si les gustan Los videos que estamos haciendo Uh la rompí Si les gustan Los videos que estamos haciendo Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para estar al tanto De cuando subimos un video nuevo Si nos quieren hacer el aguante La mejor manera es Compartiendo el canal Y los videitos Con sus amigos Y amigas entusiastas De los De Action Games Y también les vamos a pedir Que se suscriban a Instagram Para estar En contacto Y para ver Algunas publicaciones Donde mostramos cosas Que no No llegan a ser material Para un video Eso fue todo Y espero que les haya gustado Chau